¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Talius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vax Fernández, el impresionante. Y bienvenidos a Day of Billions. ¡Claro que sí! Aquí estoy pensándome seriamente a ver qué hago. Bueno, tenemos el oasis, que esta creo que es una misión bastante fácil. Así que vamos a ir quitando... Bueno, estas que no son muy complicadas. Tenemos que conseguir 2.600 colonos, resistir todos los enjambres. Tenemos 72 días. Y a ver, en medio del gran desierto existe un lugar casi paradisíaco bañado por las aguas de un lago subterráneo. Es un lugar perfecto para establecer una próspera colonia que conecte las lejanas colonias del sur. Además, en esta región no hay infectados ni enjambres próximos de los que preocuparse durante muchos días. O sea, solamente tenemos que ir a por los... Y perdón, que la cámara está un poco dalea. Tenemos que ir directamente a por los enjambres. O sea, los enjambres van a venir a por nosotros, pero no van a haber zombies en la zona. Eso está muy bien. Luego tenemos esto de los periódicos, que todo el mundo está muy interesado en que me lea esto. No hay futuro, el planeta al borde del colapso. Estos son como recortes de periódicos que hay del pasado, ¿vale? Que nos explican un poco pues lo que pasó, cómo se fue a tomar por culo la sociedad, ¿vale? Y no me lo suelo leer y hay gente que me dice ¡Léelo! ¡Léelo! Bueno, mira, ponlo en pausa y te lo lees tú. No, no, voy a jugar. Yo quiero jugar. A mí me da igual. No, en serio. Quiero jugar. Oasis. Jugar. Deseoso. Deseoso me hallo. Esta es fácil. Esta va a ser fácil, además, con las habilidades que ya tenemos. Y ahora estrenamos, por fin, la mierda esta del tren. Eso de que pasa todos los días el tren para darnos... Darnos ahí alegría. Y satisfacción. Así que... A ver... Bueno, ya sabemos que... O, bueno, sabemos no. Creemos. Yo creo que no. Que no me va a salir absolutamente nada para atacarme. Así que mira. Pues lo que sé. No sé ni qué hacer con los tontos estos. Mirar por si hay loot por el mapa y... Y vamos a ir ya preparando... Pues nuestra grandísima defensa. Que esto va a ir a lo loco. Vamos a poner ahí, pues, electrocutores... Muros de piedra, todo tipo de hostias. Para ir guay. ¿No? La forma de esto vamos a expandir bastante. Supongo. Así que a ver. Vamos a comenzar poniendo esto por aquí. Esto por aquí. Un poquito de comida que no va mal. Aquí también podemos poner algo más. Y esperar un poquito. Igual me he pasado. Me he pasado un poco, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Me he pasado, digo, porque no voy a poder hacer la serradera aún. Pero bueno. Vamos a hacer como hicimos en la partida anterior. En el episodio de ayer. Donde nos centramos básicamente en la economía. Y es lo que voy a hacer. O sea, vamos a empezar directamente construyendo un mogollón de chozas. Pero lo más posible. Para que luego a la hora de sacar tropas y tal. Pues tengamos ahí una barbaridad. Por cierto, solamente tenemos que soportar una horda. Una horda. O sea, que la horda va a ser una puta locura. Si solo hay un puta enjambre. O sea, vamos a estar 57 días aquí tranquilamente construyendo a nuestro rollo. Sin que... ¿Vale? Sin estrés. Pero luego... Vamos a tener una gran horda. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, no? Uy, sí. Suena mal el audio del juego. Pues nada. Voy a hacer una pequeña pausa para solucionarlo. Volvemos enseguida. Bueno, pues ya veis. Ya tenemos esto aquí. El centro del taller de carpintería a tope. Y necesitamos ahora un molino. Un molino que voy a poner, por ejemplo... Pues aquí mismo, ¿no? Que pasen nuestros colegas. Pues nada. Esta es la típica misión donde vamos a tener un montón de zombies por todas partes. Y vamos a tener que colocar un millón de electrocutores y todo eso. Aquí, mira, tenemos mucha piedra. O sea que para hacernos ahora muros de piedra y los mismos electrocutores, las mansiones, todo... No vamos a tener demasiado problema. O sea que por ahí... Por ahí tenemos que estar contentos. Vamos a prender ya las granjas. Que esto nos va a dar un chute de comida bastante interesante. Para ir metiendo caña. Y vamos a ir acercándonos también hacia aquí, hacia la piedra. Para ir colocando ya los primeros... Las primeras canteras. Y así hacemos cuanto antes el centro de infantería. Que eso no va a estar nada mal tampoco. Pero bueno, esperamos a que se aprenda el rollo este. Mientras vamos a ir poniendo más cabañas de cazador y pescador, etc. Y ya veréis cómo vamos a sacar provecho a este mapa al máximo. Vamos a trabajar. Bueno señores, realmente es una muy buena inversión la mierda esta que me llevaban diciendo varios días de lo del transporte. Cada vez que pasa el tren nos está soltando 200 de oro. Más lo que estamos generando nosotros. Pues al final estamos... Joder, estamos pillando una cantidad interesante de pasta. Y vamos a poder... Bueno, y nos ayuda muchísimo para meter el empujoncito este del principio. Tenemos 176 colonos, o sea que el dinero en cuanto nos entre, que es ya, vamos a prender el mercado. Que en cuanto pase la siguiente vez el tren ya vamos a tener suficientes colonos para hacer el mercado. Bueno, eso os lo garantizo. Y he dejado el huequecito ahí para ponerlo. Y por supuesto para poner también el banco. Un poquito más adelante. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. Y lo hemos hecho todo bien y todo. Maravilloso. Si, si, cuando quiero me pongo. Cuando yo me pongo, me pongo. Cuando me pongo, me pongo. Aparte esto va a ser un núcleo urbano maravillosísimo. Esto, vaya. Imbatible. Imbatible. ¿Eh? Claro, hombre. Hacedme caso a mí, que yo sé lo que digo. ¿Eh? A veces. A ratos, ¿no? A ratos. A ratos sé lo que digo. Normalmente no. Pero a ratos sí. Bueno, otro molino que nos falte. Mira tú. Ay, qué maravilla. Viene el tren. Nos suelta 200. Todo guay. Y vamos a ir ya por el centro de infantería. Creo que es un buen momento. Ya tenemos 228 colonos. Hemos calculado. Puta madre. Y nada, no sé si ahorrar un poquito. Bueno, ahorrar, ¿no? Esperamos a que se haga el molino y ponemos ya el mercado del tirón. Que nos va a venir súper bien ahora para seguir petando la economía. Lo vamos a petar, señores. Esto va solo. Mira, me voy a poner aquí. Se aprende ya el mercado. Necesitamos solamente 8 de energía y 40 de piedra. Solo habría que esperar un poquito más. Un poquito más. A ver si la piedra se enrolla y viene rápido. Tenemos dos. Dos canteras. Pero de poquito cada una. Porque he preferido poner dos en cada sitio. Pero mira. Lo tenemos. ¿Vale? Ponemos esto aquí. Sí, afecta a todo. A todo. Lo hemos hecho bastante bien, la verdad. Acostumbrado a las chapuzas que suelo hacer. Pues mira. Aquí esto va a ir muy bien. Pero muy, muy bien. Estoy contento. Sí, señor. Aprovecharemos más aún el espacio, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Pues pondremos más chozas. Todo el rango de acción de esto. Pues vamos a intentar aprovecharlo todo lo posible. Esto va a estar muy bien, ¿eh? Pero muy, muy bien. Bueno, pues a ver. Estoy pensándome ahora seriamente. Sí, vamos a ir poniendo más aserradero. O sea, más canteras, perdón. Una aquí. Cuatro más tres sería siete. La alternativa era... Esta es la polla, tío. Qué pena que no podamos poner... Cinco, cinco, cinco. Da igual donde lo pongamos. Así que aquí mismo, ¿vale? Cinco. Pues mira tú la de piedra que nos va a entrar ahora. Muy bien. El tren llega. De ciento uno. Estamos sin comida. Y sin energía. Esto hay que solucionarlo ya. Pero ya, ya. Así que... Vamos a ir poniendo un... Aquí mismo, mira. Ahí mismo. Ponemos un molino. Y mira qué maravilla. Perfectísimo. Ya no tenemos que preocuparnos de parar los aserraderos ni nada porque el material excedente, gracias al mercado, se vende automáticamente. No tenemos que andar parando ni haciendo hostias. Se vende automático, todo solo. La tecnología que, bueno, esto avanza. Avanza impresionante. Bueno, pues nada, vamos a seguir bajando por aquí a ver hasta dónde podemos llegar. Aquí tenemos más piedra. Esto es la polla. Hostia, no. O sea, de piedra vamos a ir muy bien, ¿eh? En este mapa. 800 que tenemos ya. En cuanto tengamos la energía, que es ya, vamos a hacer el centro de infantería. Como nos sobra el dinerillo, vamos a ir ya por el taller de mampostería. Que esto nos va a venir muy bien. Y sí, señores, habrá que ir pensándose ya en ir montando el chiringuito un poco, ¿no? Yo creo que sí. Así que dejamos esto por aquí, esto por aquí y seguimos expandiendo todo lo posible. Mira tú qué puta maravilla. 16 de piedra y más que vamos a tener en breve. El dinero está entrando ya a un ritmo muy bueno. Así que centro de infantería y pum. Lo dejamos por aquí y ya empezamos a sacar. Bueno, necesitaríamos el puto hierro para sacar soldados. Yo no veo hierro, ¿eh? No, ya fijado en este pequeño detalle. El mínimo e insignificante detalle del hierro. Pues bueno, no pasa nada, ¿eh? Luego podemos, en cuanto lo encontremos, que a ver, va a haber. O sea, es imposible que no haya. Si no, me pongo a comprarlo en el mercado. Porque la economía, la economía va a ser... Mira, aquí está. Aquí está el hierro. La economía de todas formas iba a ser muy buena. Y a las malas compro el hierro. Pero no, no hace falta. Y me alegro. Porque eso hubiera sido un coñazo y un engorro. Así que mira, yo me alegro. Pues mira, perfecto. Este por aquí. Aquí haría falta más... Un poquito más expansión. Mira tú qué maravilla. Perfecto. A ver hasta dónde coño podemos llevar... A ver dónde acaba el mapa. Parece que queda bastante por aquí. Aunque por aquí yo creo que se acabará casi que ya. Y podríamos ir poniendo ya piedras por aquí y por allí. ¿Vale? Ya, mira, ya tenemos esto. Voy a ir acercándome, como hemos dicho, para sacar hierro ya. Y obviamente empezamos a sacar soldados. Pero todo eso sin parar nuestra economía. Esto es lo importante ahora mismo. A ver. Vamos a poder sacar aquí seis de hierro. Que no está mal para tres centros de infantería simultáneos. Para cuatro ya iríamos un poquito más cortos. Por eso estaría guay que tuviéramos otro filoncillo por ahí de hierro. Pero bueno. Aquí ya hemos llegado al límite del mapa. ¿Vale? Para que nos hagamos la idea. Bueno, otra cosa. Taller de mampostería. Voy a ir a por el taller de mampostería ya. Así que ahorramos un poquito. O no. De cojones, ¿no? Bueno, sí. Joder, es que estamos... Claro, la piedra ya nos está saliendo por las orejas. Entonces nos conviene meterle a esto un viaje. Un viaje guapo. Mira, ahí viene el tren justo a tiempo para hacer nuestro taller de mampostería. Que nos va a venir cojonudo. Venga, tren. Trenecito, trenecito. Suelta, suelta. Suelta billetes. Grache. ¡Molto grache! Venga, pues por aquí. Taller de mampostería. Prendemos ya los muros de piedra y empezamos a cascarlo por aquí. Que ya os digo que esto... Mira, aquí acaba el... Aquí. O sea, vamos a poder poner un doble muro. Sí, doble muro. Y pues obviamente toda esta zona con electrocutores. Casi me ahogo. ¿Se ha notado? Bueno, no me ha ahogado. Falsa alarma. Bueno, pues nada. Seguimos. Seguimos con esto. Venga. Que ahora nos va a venir súper guay. Tenemos que aprender unas cuantas tecnologías todavía, ¿verdad? Nos queda aquí la ballesta. Que no va a estar mal. Y ahora cuando tengamos el taller de mampostería, pues imagínate. Electrocutores, muros de piedra, las centrales térmicas y todo lo que haya disponible. Ya tenemos hierro. O sea, que ya podemos empezar a sacar soldados. De momento, obviamente, de uno en uno. Pero bueno, son. Y que le queda... Bueno, esto le queda todavía un rato. Así que vamos a ir gastando en... Digamos que en preparar el terreno para lo que viene ahora. Vamos a darle duro. Bueno, ya hemos aprendido los muros de piedra. Así que podemos empezar a ponerlos. Ya tranquilamente. Y así gastamos la piedra. Que no está mal. No sé hasta dónde vamos a llevar esto. Esto va a ser una puta locura. Una putísima locura. Porque esto parece bastante grande. De hecho, vamos a llevar a este aquí a ver qué coño tenemos. Si comunicamos con esto. Y cerramos ya. O yo qué sé. Voy a mirar. Porque igual tenemos algo interesante por aquí. Cosa que dudo. Pero... Bueno, esto llevaría a un bosque. Y sí, podemos cerrar por aquí. O sea, que hay que seguir trayendo muros y muros y muros y muros. Indefinidamente. Y encima, obviamente, tienen que ser mínimo dobles. Mínimo. Y joder, vamos a necesitar una cantidad de tropas. Que a mí, personalmente, me acojona mucho. Igual demasiado. Demasiado. Demasiado terreno que cubrir. Y que defender. Pero bueno, vamos a intentar ir dándole dura a esto. A ver, el dinerito debería ir subiendo más. ¿Cómo? Mierda. Ya tenemos 408 de población. En lugar de mejorar esto que hemos hecho ahora, deberíamos haber ido ya por el banco. Eso es lo que deberíamos haber hecho. Aprender el banco y colocarlo. Y ya directamente nos hubiera metido un chute en la economía más que interesante. Así que me voy a quedar quietecito. A ver, ahora nos entran 570. Tenemos 610. Y para prender el banco necesitamos 800. Es decir, esperar a que llegue el tren. En cuanto llegue el tren, ya tenemos 800. Ya podemos darle al banco. Y luego pues vamos a otras cosas. Pero sí, el banco nos va a meter una subida interesante a la economía. Así que... ¡Bum! Banco para adelante. Nos sobran 10. 10 de oro. O sea, más tieso no se puede estar. Pero así soy yo. Un tieso. Forever. Está igual. Bueno, estamos terminando este molino. ¡Bum! Ya tenemos la energía. Y el tren llegando aquí. Así que... Banco. ¡Bum! Ya lo tenemos. A ver dónde coño lo pongo. Pues por aquí, ¿no? Aquí afecta a casi todo. Estos de aquí se quedan fuera. Pero bueno, todo no se puede tener. Todo no se puede tener. A eso sí, casi sí. Casi todo sí. Porque no está nada mal. No está nada, nada mal. Así que nada. Mira, ya nos va a entrar pacha. Le vamos a meter otro subidón a esto. Y... Habrá que gastarse un poquito de dinero también. En la central térmica. Que no estaría nada mal. Por eso habría que ir aprovechando... Cada... Cada zona... Forestal o como lo queráis llamar, ¿no? En todos los sitios donde hayan árboles. Pues vamos a intentar darle ahí un... Para sacarle un poquito de provecho, ¿no? Aquí ya podemos cerrar. Venga, ¿qué coño tenemos por aquí? Madre mía, la del extrocutor es que voy a tener que poner ahí, ¿eh? Eso acojona un poco, ¿eh? Sobre todo por el poco hierro que tenemos. Da un poco de miedo. Pero bueno, aquí... Pues tampoco va a ser fácil cerrar, como podéis ver. Va a ser caro de cojones. Pues sí, va a ser complicado. Todo se ha dicho. Va a ser bastante complicado. A ver cómo nos lo montamos. Bueno, seguimos sacando tropas. Dinero tenemos 700. Necesitaríamos... Bueno, pues nada, una chispa para... Vamos a... Voy a ir haciendo otro molino. Y ahora ya le metemos caña al... Aquí. Y ahora le metemos caña ya. Bueno, ya de ya. Ahí. A la central térmica. Que esto nos viene cojonudo. Vale. Las mansiones aún no las necesitamos. Vamos a ir por partes. Intentando no cagarla. Eso ya es más complicado. No, hombre. Bueno, ponemos nuestra primera central térmica. Y como podéis ver, aquí tenemos ya el doble muro hecho. Aquí estamos... Pues haciendo lo propio por esta zona. Y esta de aquí también. Vamos poco a poco. Porque no se puede de otra manera. Ahí vamos tranquilitos. Despacito, pero con buena letra. Y... Y macho. Mira lo que tenemos aquí. Más hierro, que nos va a venir cojonudo. Esto, obviamente, me lo voy a... Me lo voy a agenciar. Pero eso sí. Va a requerir de una cantidad de material... Interesante, eh. Como mínimo. A ver, esto lo tengo que llevar para acá. Y luego chapar así. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Pero el dinero... El dinero ya está empezando a entrar a buen ritmo. Eso sí. Se me está olvidando. Y esto no es coña. Se me está olvidando. Sacar soldados. Eso es muy triste. Porque siempre me pasa igual. Pero como... Se me está olvidando. Se me está olvidando. Y eso ya veréis como luego nos pasa factura. Porque para la horda final. Aunque pongamos electrocutores. En caso de que vengan... De los gordos y... Zombies así un poco más chungos. Necesitamos fuego. Necesitamos... Hay potencia de fuego. Y solo las balistas no sé si van a dar... Que igual sí, eh. No lo sé. Igual no necesitamos ni soldados. Pero por si acaso... Prefiero tener un poquito de todo. Pues venga. Seguimos sacando. Ahora sí. Vamos a acordarnos ya de sacar soldados. 1200 de ingresos. Y esto va para arriba. Esto va subiendo. Y vamos a intentar cerrar por aquí. Esta es la parte que me tiene más preocupado. Ahora mismo nos faltaría madera. Pues venga. Ponemos uno aquí y otro aquí. Así hacemos el doble muro. Vale. Así por ejemplo. Y esto pues... Nada. Porque siga por aquí. ¿Hacia dónde? Pues macho. Esto hay que llevarlo a tomar por culo. Vamos a echar un vistazo por esta zona de todas formas. Y vamos a ir haciendo otro centro de infantería. Ya. Ya es ya. Aquí. Venga. 600 que tenemos. Vamos a aprovechar. Ahí está. Para mejorar más. Ya solo quedan cuatro casas por mejorar. Cuatro chozas de mierda de estas. Que sean tres. La madera es lo que nos está faltando. Curiosamente. O sea. Yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo. Y colocar otro aserradero. Donde me dejen. Ya existe otro. Aquí no. 18 más de madera. Y toda esta zona pues también va a ser mía obviamente. Muy bien. Pues no vamos mal. A ver. Seguimos con esto. Importantísimo. A ver a dónde podemos llevar. No tenemos nada con lo que apoyarnos. O sea que lo vamos a tener que hacer. Bueno. Esto va a ser. Yo no sé cómo voy a hacer esto. De verdad. Defender una cosa así me parece a mí una salvajá. Una puta salvajá. ¿Sabéis qué voy a hacer? Vamos a aprender ya las mansiones. Aunque igual no es buena idea. No. No es buena idea. Las mansiones es demasiado pronto. Voy a seguir construyendo entonces. ¿Hacia dónde? Pues yo que sé. Por ejemplo. Si haremos por aquí una hilera de casas también. Y aquí empezamos a hacer otra. Ahora ya buscamos el modo de colocar. A ver si tenemos un sitio mejor. Para construir. Hombre. Esta zona de aquí no está mal. Esta zona de aquí está guay también. Pero bueno. Esto lo voy a aprovechar. Que no creo que nos venga mal. Desde aquí. ¿Vale? Vamos poniendo ahí más casitas. Y que no se diga. La economía. Lo primero. Venga. A ver. Anda. Más piedra todavía. Bueno. Esto lo tenemos que aprovechar. Si queremos salir victoriosos. No sé yo. Bueno. Esto acaba aquí. Esto va a ser un punto débil. Muy jodido. Que lo podemos arreglar al final. Podemos dejar esto. Sacando ahora. Más piedra. Y cuando llegue la horda. Pues. Atrasamos un poco el muro. Porque si no. Es que esto no lo podemos ni cerrar. Esto va a ser un punto débil. O eso. O protegerlo. Ahí con potencia de fuego pura y dura. Ya veremos. Ya veremos. Bueno. Ya van saliendo los. Los coleguitas estos de dos en dos. Como tenemos dinero de sobra. Vamos por la mansión. Y por supuesto. Seguimos. Con la construcción. De más casas. Que por cierto. Si miramos bien. Yo creo que ya podemos hacer otro banco. Podemos poner otro banco. Donde nos dejen. Nos faltarían 800 colonos. Que eso es ya. En cuanto pase el tren. Que se termine esto y pase el tren. Yo creo que ya lo tenemos. Y voy a poner otro banco. Desde luego. Hombre. Te lo digo ya. Uy. Está puesto un poco mal. Claro. Está puesto un poquito mal. Pero bueno. Que está. Está es lo que importa. Ahí estamos. Mira tú que bien. Madre mía. El dinero ya como nos sale. Que bien. Que bien. Que bien. Como se va notando ya. Como va mejorando. La economía. Y cuidado. Que la piedra ya. Nos empieza a salir un poquito. Por los ojos. Estaría bien. Hacer otro almacén. Mirad lo que os digo. Lo que no sé. Donde ponerlo. Donde sea. Que aprovechemos granjas. Y eso. Ahora. Bueno. Ahora lo estudiamos. Y a ver. Pero de momento. Vamos a ir cerrando. Bueno. Cerrando. Y llevando esto aquí. Para poner directamente. Otra. Otra cantera. Vale. Cerramos así. Y luego por aquí. Y ya está. Y buscamos la manera. Pero vaya. Esto va a ser una locura. O sea. Yo no sé cómo voy a proteger esto. Bueno. Sigamos. En vez de preguntarte nada. Lo que tienes que hacer. Es seguir trabajando todo el rato. Y luego ya veremos. Con qué nos encontramos. Cuando llegue el momento. A ver. En cuanto llegue el tren. Nuevo banco. Eso tenerlo claro. Gracias. Ya está el banco ahí. O sea. El banco. El tren. Ya está el tren ahí. Y ya tenemos. 864. Colonos. Suficientes para un nuevo banco. Que va a ir. Por ejemplo. Pues aquí. Otro chute de dinero. Que macho. Que nos va a venir cojonudo. Y hablando de cojonudo. También nos va a venir cojonudo. Un tercer centro. De infantería. Esto no va a venir. Nada mal. Así que nada. Vamos a seguir colocando tropas. Y ahora ya podemos. Y vamos a seguir. Expandiendo. Como buenamente podamos. ¿Creéis que podremos cerrar todo. Antes de la horda? Uf. Desde luego va a ser difícil. No nos lo van a poner fácil. Pero bueno. Intentarse va a intentar. A ver. Bueno señores. La cosa no va nada mal. Mira tú. Qué maravilla estamos haciendo aquí. Qué puto núcleo urbano. Aquí 200.000 granjas. Ya tenemos dos almacenes. Las tropas ahí van. Las tropas no tenemos muchas todavía. Pero aún hay tiempo. Estamos a día 26 todavía. Aún queda bastante para sacar muchas tropas. Y tal. Lo único que me preocupa más. Sería. El hecho de. Joder. Hacer un doble muro. Hacer un doble muro. Y luego encima. Hacer los electrocutores. Que también. Piden piedra. Y joder. Y vamos a necesitar un montón. No sé si vamos a tener suficiente para todo. Esa es la parte que me preocupa más. Pero bueno. Yo creo que estoy haciendo lo que hay que hacer. Porque para conseguir tantísima población. Necesitamos expandir. Eso está claro. Aunque también es verdad. Que todo esto que tenemos aquí. Convertido en mansiones. Pues no estaría nada mal. Y luego por otro lado. También tenemos esto. Lo que se nos podemos pasar por alto. Que serían las ballestas. Que sí. Pueden ayudar. Ponemos ballestas ahí por todo el perímetro. Más los soldados. Bueno. También tenemos las avispas. Que eso ni siquiera me ha dado por aprenderlo. Vamos a darle. Avispas. Avispas pegatidos también. No os creáis que eso. Eso no va de broma. Eso va ahí guay. Y luego. Pues nada. Otro. Otra mierda de estas aquí. A ver. Cinco. Cuatro. Pues nada. Nos quedamos en cuatro. Y ahora ya vamos chapando por ahí. Esta zona. Pues mira. Parece que es un poquito más fácil de cerrar. Así aprovechamos esto de aquí. Lo dejamos ahí chapahete. Y luego aprovechamos el resto. Bueno. Pues de aquí a aquí. Por ejemplo. Y ya solamente quedaría esta zona de aquí. ¿Vale? Que podemos cerrar. Pues por ejemplo aquí. ¿Vale? Se nos queda todo cerrado. Y todo guay. Y ahora tenemos que ir colocando tropas por todas partes. Y a ver. Y a ver cómo tiramos. Bueno. Yo creo que ya es el momento de. Poner. Más centros de infantería. Uno y dos más. Los dejamos preparados aquí. Ya son cinco centros de infantería simultáneos sacando tropas. Creo que no está mal. Vamos a intentar sacarles provecho. Vale. Esto va por aquí. Necesito aquí a alguien que me dibuje el mapa. Perfecto. Como hemos dicho. Podemos cerrar aquí en línea recta. Y luego ya solo faltaría esta parte de aquí. Parece que la piedra está entrando bien. Lo único que pasa sería eso. Que hay que hacer dobles muros. Y eso ya pues. Va a ser un poquito más complicado. Más que nada. Bueno. Y esto de aquí igual. Esto luego lo tenemos que unir por aquí. O lo que sea. Y ya está. Y quitamos este. Esta cantera de ahí. A ver. En cuanto se haga esto ya podemos ponernos manos a la obra. Podríamos ir también expandiendo por aquí. Vale. Para que no perdamos mucho tiempo. Ya tenemos la avispa. Mira tú que rapidez. Soldados por un tubo. Y la economía. Pues viento en popa. Ya vamos a llegar a 2.000 de ingreso. Que no está nada mal. Bueno. Nada mal no. Está de putísima madre. Está muy bien. Está muy muy bien. Pues nada. Mira aquí por ejemplo podemos aprovechar también para enchufar otro de estos. 9 ¿no? 9. Perfecto. Perfecto. Cerramos aquí. Y seguimos. Día 28. Casi día 30 ya. Vamos a ver cómo hacemos esto. Pero bueno. Esto va a ser bastante fácil de cerrar según veo. Aquí solamente hay que chapar de aquí mismo al árbol. A los árboles. Vale. Llevamos esto así. En línea recta así para abajo. Y se acabó. Y ya lo tendríamos todo cerrado. A ver si nos da tiempo a hacer el doble muro y los electrocutores. Yo creo que vamos a ir sobrados. Pero bueno. Ya se verá. De hecho mira lo que voy a hacer. Vamos a ir cerrando ya. Vale. Así topocho. Y luego simplemente esto lo dejamos fuera. Lo rompemos y a tomar por culo. Muy bien. Vamos a ir gastando piedra aquí que no pasa nada. Que para eso tenemos ¿no? Venga muy bien. Y más tropas. A tope. No va mal. Nada mal. Estoy gastándome un pastizal. Pero un pastizal en comprar piedra. ¿Vale? Para intentar hacer ya el doble muro. Que ya lo tenemos casi todo. De hecho. Casi todo es doble muro de piedra. Y ya empezaríamos a poner los electrocutores. Estamos a día 33. Yo creo que sí que da tiempo. Yo creo que sí que da tiempo. Está bien. Lo que nos va entrando de piedra. Vamos tirando más o menos. Y luego pues cuando nos quedamos pelados. Pues pillamos. Pillamos el mercado y compramos. No tiene mucha historia. Vamos a seguir sacando tropas por supuesto. Esto no puede parar. Y ahí. ¿Vale? Así de fácil. Vamos a intentar no tener demasiados puntos débiles. Hay zonas que podríamos mejorar mucho más. Pero vamos a dejarlo tal cual. Vamos a dejarlo ya solamente con dos muros. Porque si no es que voy a estar para siempre. Aquí haciendo el gañán. Vamos a conformarnos con dos muros. Las tropas. Y ahora ya empezamos con los electrocutores. Falta va a hacer. A ver. No tengo ni puta idea de dónde los voy a poner. Pero bueno. Más o menos iremos distribuyendo. Pegaditos al muro. Eso sí. Los vamos a poner bastante pegados. Y ahora pues. Vamos a seguir sacando tropas. Y también mejorando un poquito más la economía. No sé. Joder. Lo único malo es. Lo que me tiene un poco rayado es lo de las mansiones. Tío. Es que de momento. De momento las mansiones van a tener que esperar. Y mucho. Y mucho, mucho. Vale. Otra vez sin comida. Esto es un no parar. Pero bueno. Eso es lo que hay. A ver. Comida. Comida. Y expandimos un poquito más. Para más granjas. Aunque toda esta zona. Mira tú lo que tenemos aquí. Anda que. Anda que vamos a poner poquitas granjas. Casi nada. Y luego tenemos zonas. Que no hemos aprovechado. Por ejemplo esta de aquí. Aunque aquí hay poco que aprovechar. La verdad. Pero bueno. Algo de comida se pilla. Y luego en los árboles que hay por ahí. También podemos poner más cabañas de. De cazador. Esto lo tenemos ahí más o menos. Aquí no se puede construir. Y aquí tampoco. Aquí hay cabañas de cazador. Aquí hay cabañas de cazador ya. A ver. 76 de piedra. Pues mira. Ya podemos poner dos electrocutores más. Obviamente ahora se va a resentir un montón la electricidad. O sea que vamos a tener que invertir en más centrales térmicas. Un par de ellas más por lo menos. Nos van a hacer falta. Día 34. Seguimos sacando tropas. Y seguimos con todo lo demás. Bueno recuento. Estamos a día 38. Aún hay tiempo por delante. 176 soldados. Y ya tenemos prácticamente todo el perímetro con electrocutores. Solamente nos falta la zona sur y la zona este. ¿Vale? Que ya os digo yo que se hace. Que se hace pero sí o sí. Y mira que... Joder. Que le estamos dando caña. O sea es... Aquí... Bueno espérate porque ahora vamos a hacer otro milagro. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a colocar otro banco. Es una putada. Una putada. Porque no lo voy a poder poner como yo quiero. Este de aquí no me dejan. Pillaríamos parte de la zona aquí. Bueno pues prefiero ponerlo por aquí. Y aprovechar esta nueva zona. Aquí. ¿Vale? Y ahora hacemos por aquí otro pequeño núcleo urbano. Comida. Estamos peladísimos. Obviamente lo voy a arreglar. 64. Vale. Esto ya se va de la zona... Espérate. Que vamos a poner otro almacén. Y esto nos va a proporcionar una cantidad de comida interesante. Aquí no se para. Ya estamos a contrarreloj en los últimos... Los últimos compases. Y creo que lo llevamos muy bien. A ver. Bueno señores. Hemos llenado todo el peri... Ah no. No, no. Perdón. Nos falta todavía esto. Vale. Es que es enorme el muro. Hostia. El muro que tenemos que proteger es enorme. Pero sí. Casi. Casi. Nos falta solo esta zona de aquí. Y vamos a poner tres. Tres más. Y yo creo que ya lo tenemos. Es una locura. Es una puta locura. Pero... Pero está guay. Y tenemos ya casi dos mil colonos. Sin haber hecho ni una sola mansión. Imagínate. Esto lo podemos llevar bastante lejos. Aún no ha llegado el tren. De hecho ni siquiera. O sea que... Mira. Ya tenemos para poner... Otro de estos. Vamos a ponerlo aquí. Dos. Bueno. Ahora se verá. Y luego llenaremos también la zona con balistas. Como hemos dicho antes. O sea. Eso va... Eso va así. Bueno. Como tenemos tantísima mano de obra. Creo que podemos aprovechar para poner unos cuantos molinos por ahí desperdigados. De forma desordenada. Ya da igual. Porque ya con el terreno que tenemos ganado. Vamos a poder hacer lo que nos dé la gana. Que si nos ahorramos el gasto de piedra. Que requiere una central térmica. Que es un poco... Es un poco para atrás. Ahora mismo que estamos liados con esto. Muy bien. Otro más. Y ya solo uno más. Y podemos empezar a hacer mansiones. O incluso mejorar el muro. Ya veremos. Yo creo que vamos a tirar por las mansiones. Creo que... Creo que es lo suyo. Seguir sacando tropas. También. También. No te olvides. Vale. Perfecto. Venga. Ahí estamos. 25 de piedra. Ya nos queda nada. No voy a esperar. Ah, mira. Pues ya ha llegado. Pues perfecto. Se acabó. Nada. Todo esto por aquí. Seguimos sacando tropas. Y ahora pues nada. Vamos a mejorar esta zona de aquí para conseguir más dinero todavía. 2.362 de ingresos. A pesar de la barbaridad de electrocutores que tenemos. Puta locura. Una puta locura. Bueno, vamos bien. Venga, pues a seguir construyendo alrededor del banco en esta ocasión. Bueno señores, aquí viene nuestro primer grupo de mansiones. Eso significa que vamos a llegar a 2.600 colonos. Así. Y estamos a día 45. Eso significa que vamos a poder hacer los muros un poquito más gruesos. Y bueno, hemos colocado también unas cuantas malistas por el camino. Tenemos 216 soldados y muchos más en camino. Y joder, pues yo creo que vamos bien. Creo que lo van, hombre, no sé. Depende de lo gorda que sea la horda. Eh. Eh, perdón. Pero sí, depende de la... De lo bestia que venga. Que no va a venir muy bestia. O sea, ya te lo digo yo. Que no. Con un buen número de soldados y los electrocutores. Yo creo que no vamos a tener ningún problema para superarla. No he puesto avispas. Podemos poner después al final. Todo es cuestión de... De dosificarnos un poquito. Y a ver cómo... Qué queda para que se llene esto de pasta. Madre mía, casi 3.000 pavos de ingresos ya, eh. Casi 3.000 pavazos de ingresos. Y 2.498 colonos ya. Esto está prácticamente hecho. Lo único malo es la comida. Bueno, malo. Será que no tenemos espacio, ¿verdad? Para poner más granjas. Lo que pasa es que eso sí. Ya los almacenes creo que ya los voy a dejar. Que ya bastantes almacenes hemos hecho. Se me ha ido la mano con los almacenes un poquito, ¿verdad? Pero bueno. Ha estado bien. Ha estado bastante bien. Así vamos... Guardando también más... Más piedra. Está muy bien. Pues nada. Yo creo que me voy a gastar ya toda la pasta en mapalistas. Y luego ya, como último toque, vamos a hacer alguna que otra avispa por ahí. Aunque las avispas son un poco más mierdosas, la verdad. Creo que no las voy ni a poner. Pero bueno. Ya veremos. 221 soldados. Buen número. Perfecto número. Maravilloso. Bueno, amiguetes. Sin ninguna duda. Hemos llegado ya a la meta de 2.600 colonos. Eso significa que en cuanto pasemos la horda, se acabó la misión. ¿Vale? Se acabó ya. 2.634. ¿Vale? Ya lo tenemos. Ahora solamente a resistir todos los encambres de infectados. Que en este caso es uno. Es uno pero gordo. Uno bien gordo. Como podéis ver, ya no es solamente doble muro. Hemos puesto las que son diagonales así un poquito más. Y tenemos más piedra para hacer alguna otra cosa en donde nos lo permitan. Estoy mirando a ver por dónde podríamos poner más de todo. Bueno, aquí por ejemplo podríamos enchufar un triple muro sin ningún problema. ¿Vale? Y mira, si la piedra da, el dinero da desde luego. Entonces si la piedra da, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Dónde se pueda triple muro? Pues se pone triple muro. ¿Dónde no? Pues nada. ¿Dónde no? Pues nada. A ver. Venga, esto lo metemos ahí dentro que no hay problema. Y obviamente vamos a mejorar la seguridad mucho con esto y seguimos sacando más tropas y vamos a intentar repartirlas bien por el muro. Para que en todas las zonas haya algún soldado. Todas las tropas van a pegarle a los más peligrosos y las balistas también. Las balistas que le peguen a los más peligrosos. Por si vienen gordotes y eso, pues que el daño vaya fijado a ellos y los electrocutores se encarguen de los minions. De los pochos. Lo único malo es esta zona de aquí, que aquí no vamos a poder hacer triple muro por mucho que yo quiera. Podemos hacer algún chanchullo dependiendo de la zona. Pero sí, sí, se puede hacer algo, ¿eh? Claro. Claro, ¿por qué no? Vale, ya me he quedado sin piedra, pero por poco tiempo. Más tropas. Que no se diga. Esto va como la seda, ¿eh? Joder. Tenemos tantísimo dinero que estoy comprando piedra aquí como... Pero vaya, que me lleno de piedra. Me peto, porque ya el dinero me sale por las orejas. Porque no podemos hacer las tropas a la suficiente velocidad. Y eso es porque tendríamos que hacer más centros de infantería. Y ya a las alturas a las que estamos yo creo que no merece la pena. Casi que no va a dar tiempo. Es mejor hacerlo así y ya está. Pues nada, vamos a seguir. Mira, aquí por ejemplo podemos poner una tercera puerta. O sea, yo creo que esto lo vamos a hacer... No solo lo vamos a hacer, sino que vamos a ir sobraísimos. Sobraísimos. En algún momento puede ser que tengamos que mover alguna que otra tropa. Acá y para allá, pero... Pero en general... No va a ser difícil, ¿eh? Estoy haciendo aquí chanchullos, ya veis. No creo que haga falta ni siquiera usar esto que estoy poniendo aquí. No creo que sea necesario. Pero bueno. Seguimos sacando tropas, que no falte. Y en cuanto nos quedemos sin piedra, pues vuelvo a comprar. No pasa nada. Estamos forrados, señores. Hemos llevado a la economía ahí como un auténtico Rockefeller. Un crack. Rockefeller era un tío muy rico. Vale. Venga. Vamos al lío. Bueno, señores. Ni en mis mejores sueños me imaginaba que íbamos a poder hacer algo así. Pero sí. Hemos conseguido poner ahí un triple muro por todos lados. Este se ha quedado aquí todo pajarito. Y encima seguimos sacando soldados y nos quedan todavía unos días. Así que, macho, la cosa no te voy a engañar. Promete. Promete bastante. Lo único que estoy ahora es intentando llevar soldados a las zonas más débiles. ¿Vale? Para que tengamos ahí... Si tenemos que mover soldados, pues los vamos moviendo de un sitio para otro. No tiene mala pinta esto, ¿eh? Repito. Ahora me pasarán por encima, pero no creo. No, no creo, no creo. Lo vamos a ver enseguida porque ya es día 52. O sea, que ya es cuestión de un ratito. Yo sigo aquí a lo mío. Vaya. Perdón. Bueno, amiguetes. No solamente tenemos ahora mismo 10 centros de infantería sacando soldados. No. No solo eso. Sino que el dinero no sale por las orejas de todas formas. Así que he decidido ponerme a colocar avispas por todo el perímetro también. Que los podemos poner incluso aquí, por dentro del muro. Porque estas máquinas, al contrario que balistas y otro tipo de mierdas, sí que se pueden poner pegadas a cualquier construcción. O sea, las podemos poner por donde nos dé la gana, básicamente. Bueno, me he quedado sin hierro para poder seguir poniendo avispas. Que no creo que hagan ni falta, ¿eh? Porque ya tenemos 340 soldados y el número crece y crece y crece. Es así. Bueno, esperar a tener un poquito más de metal. Es que claro, sacando tantos soldados estamos gastando muchísimo metal. Es lógico. No hay drama con esto, ¿no? No hay drama. Bueno, y energía tampoco nos queda. Joder, cómo está la cosa ya, ¿eh? Ya para lo que queda, ¿verdad? 54, pero bueno, no pasa nada. El caso es gastar dinero y hacer cosas. No quedarme mirando la pantalla. Aunque creo que hace un rato ya que vamos sobrados. Día 54. Seguimos ahí subiendo. Sacando soldados. Y lo caga fácil. Esto va como la sera. Vale, pues ya viene el aviso de lo que se avecina. Me da igual. Me da bastante igual. En 22 horas, ya sabéis, tenemos la típica horda esta que va a venir por todas partes a la vez. Estoy más que preparado. Más que preparado. Ya os digo, lo único que vamos a tener que mirar un poco va a ser lo típico de mover alguna tropa. Ahora, si vemos que por algún sitio se nos cuelan, que es posible, pues ahí movemos nuestros soldados. Un grupo grande, ya está. O sea, con casi 400 soldados que tenemos, me parece que vamos bien para esto, ¿no? O sea, yo creo que vamos bien. Ahora lo veremos. El hierro es lo que me ha faltado al final, desgraciadamente. Hombre, no creo que pudiéramos. Espérate, que igual... Sí, podríamos haber puesto aquí para pillar tres más de hierro. Ya a estas alturas que le follen. Pero sí, hubiera estado bien. Tenemos que fijarnos mejor en esas cosas. Porque ahora mismo estamos en unas misiones que no son muy difíciles. Si ya tiene cierto nivel jugando. Pero... Pero si jugamos a más dificultad, que son menos días y tal, pues es posible que nos llevemos algún susto. Puntamente. Bueno, pues nada. Seis... Estoy deseando ver cómo funciona esto. A ver si no nos llevamos ningún susto. Voy a poner aquí a nuestros amiguetes. Hay zonas que están un poquito desprotegidas. Sobre todo teniendo en cuenta que las tenemos al lado de las... De las casas, ¿vale? Esta zona de aquí, por ejemplo, si entran... ¡Bum! Llegarían a las casas de inmediato. Y por eso hay que estar pendientes. Pero bueno. Vamos a ver... ¿Cómo vienen? ¿Vale? Ya vienen todas las hordas. Habrá que estar muy pendientes. Ya os digo, por ejemplo. Por aquí creo que no va a atacar nadie. De hecho, voy a mover directamente las tropas aquí. Lo más probable es que por aquí no venga nadie. Aquí tenemos ya. Ya están llegando por todas partes. Pero bueno, ya sabéis. Tenemos los electrocutores. Sí, por aquí están viniendo por un poquito. Yo creo que el electrocutor hará su trabajo bien. Ah, se me ha olvidado romper esto. Pero bueno, da igual. ¿Vale? Avispa. Electrocutor. A ver si se empiezan a acumular demasiado por alguna zona. De momento parece que no. Aquí, aquí. Aquí hay un problema. Vamos a mandar a los soldados. ¿Vale? Cuando rompan aquí, pues ya les damos ahí un correctivo. Y hay que estar muy pendientes. Mira, esta zona es la que está peor. Tenemos. Esta de aquí. Esta de aquí. Esto de aquí también está bastante lleno. Y esto de aquí está brutal. De hecho, voy a mover a todos estos soldados aquí. Aquí no es que estén tan poco mal, ¿eh? O sea, están llegando... Están llegando una cantidad seria. A mí lo que me preocupa más sería esta zona. Pero yo creo que voy a mandar del tirón a estas tropas de aquí. Estos de aquí también. No creo que necesiten nada. Dicen que atacan la colonia, pero eso es porque están dándole a las mierdas estas, ¿vale? O sea, no hay que preocuparse. Bueno, hay que preocuparse porque, mira, me han jodido... Me han jodido esto y la verdad no mola. ¿Qué coño han roto? Hostia, han roto una torre que, de algún modo, me han... Vaya, me han jodido un montón de electrocutores. Muy mal. Bueno, vamos a ver si esta gente se pone a disparar en lugar de hacer el soplapollas, que es lo que están haciendo ahora. ¿Vale? Si no... Si nos parece mal. Tened en cuenta que hemos perdido los electrocutores aquí, ahora por arte de magia. Entonces, más nos vale espabilar. Por donde ya veamos que no vienen zombies. De momento tenemos por todos lados. Aquí han entrado, ¿eh? Aquí han conseguido entrar. Vamos a mandar una ayudita. Pero vaya, lo que más me preocupa, obviamente, es aquí. A ver si... A ver. Esto parece que bien. Yo creo que se lleva, ¿eh? Que se sobrelleva esto bien. Tened en cuenta que tenemos ahí el electrocutor. La balista. Esta zona es la que está más chunga. Por culpa de esto que me han hecho. Me han roto la balista. O sea, la torre Tesla. Y me la han liado. Me la han liado bien. Ya. Mira, con todos estos soldados no debería haber problema. Vale, aquí están matándome ya peña. Estos están aquí que no pueden pasar, ¿eh? Y no pueden ayudar. ¿Me la juego? Me la juego. Vamos para allá. Vamos allá. Solo espero que no haya dejado de... Bueno, esto está ya hecho. Esto está hecho ya. No sé si me va a dar tiempo. Voy a mandar a... Tropas por ahí, al sur. A ver si... ¿Vale? No creo que haga falta nada, pero por si acaso. Por si acaso. Ya. Perfecto. O menos mal que nos habíamos hecho un buen número de soldados, ¿eh? Porque aquí hemos tenido un fallo estratégico grave, ¿eh? La hemos cagado mucho poniendo la torre esa ahí. Pero bueno. Modo cazar. Y yo creo que ya... Podemos decir... Que hemos terminado. Sí. Así de fácil. Muy bien. Bueno, de fácil. Ojo, que al final casi nos la lían. Pero sí. Anda. El emperador Quintus Crane reclama tu presencia en la sala del trono. Fíjate. Qué curioso. A ver, ahora seguro que me... Bueno. Que me piropea, vamos a decir. Nuestro gran general ha vuelto. Dice él. Te tiene una pinta de malo este. Tres años han pasado y el imperio ya cuenta con doce colonias. Desconozco si es el talento o solo la suerte quien te acompaña. Las dos cosas, Quintus. Pero te has convertido en el instrumento más valioso del nuevo imperio. Te advierto que tu responsabilidad es cada vez mayor. Claro. Ya lo sé, hombre. Si las nuevas colonias caen frente a la infección, los infectados se multiplicarán de tal manera que ni los prominentes muros del gran cráter podrán evitar la ruina de Ciudad Imperio. Y volveríamos a la época más oscura que han vivido los humanos. Sí, ¿no, Quintus? No te preocupes. El destino del nuevo imperio está ahora en tus manos. Lo sé. Continúa tu camino. Continúo. Hasta luego, Quintus. Ha sido un placer verte. Ha sido un placer. Bueno, pues... A ver. A ver, tenemos 300 puntos para gastar. Yo, de momento, vamos a seguir gastando aquí, ¿eh? Transporte de piedra. Pues mira. 8 de piedra cada 24 horas. Es que esto nos va a venir muy bien, tío. Yo sé que deberíamos estar yendo por los... Por los tánatos y cosas así, pero... Lo del transporte me parece a mí que le voy a meter, ¿eh? Le voy a meter, pero bien duro. Pero bien durete. Aunque estamos muy cerquita. Espérate, mira. Ingeniería mecánica... A ver, un segundo. A ver. Es que estamos muy cerca. Ingeniería mecánica, 160. Articulaciones neumáticas, pum. Siguiente que hagamos tenemos los tánatos. Y después de tener los tánatos, ya vamos a ir a por todo el transporte hasta el final. Transporte de artillería incluido, ¿eh? Mira, cada vez que llega el tren nos van a traer avispas. Avispas gratis, ¿eh? Que nos van a traer ahí puta madre. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, dejamos el vídeo por aquí, que yo creo que ya está bien por hoy, madre mía. Y nos ha ido bastante bien. No está nada mal. Espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Que hayáis pasado un fin de semana perfecto. Y nada, como siempre digo, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Bye. ¡Gracias!